Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de geometría. Vamos a cantar antes una canción, ¿ok? A ver. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado una bufanda blanca. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le ha dado una bufanda blanca. A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado gotitas de limón, una goreta gruesa, jarabe de cereza, una bufanda blanca, gotitas de limón. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Bueno chicos, como les seguía diciendo, vamos a trabajar la clase de geometría al día de hoy. Vamos a hacer izquierda, derecha. Comenzamos. No te olvides colocar la fecha del día de hoy, miro 24 de junio de 2020. ¿Ok chicos? A ver, comenzamos. Como te digo, el día de hoy vamos a trabajar izquierda, derecha. A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Aquí tenemos la manito derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok chicos? Muy bien. Lo que voy a hacer acá, tengo una actividad acá, vamos a resolver unos ejercicios. Aquí hay un pececito que está mirando al lado derecho. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer acá es encerrar todos los pececitos que miren al lado derecho. ¿Ok? A ver. ¿Este pececito mira al lado derecho? No, ¿verdad? No, entonces no lo encierro. ¿Este pececito de acá va a mirar al lado derecho? No. ¿Este? No, seguro que no. Sí, está mirando al lado derecho, entonces lo voy a cerrar. ¿Este pececito mirará al lado derecho? No, ¿verdad? Guíate al pececito que está acá. ¿Este pececito dónde está mirando? Este va a ser aquí, igual a la flecha, está mirando para el lado derecho. ¿Ok? Aquí. ¿Este pececito está mirando al lado derecho? Sí, ¿verdad? Ahí lo encerramos. ¿Este? No. ¿Este? Sí. ¿Este? También. ¿Este de acá? También. ¿Este? También. ¿Este? No, ¿verdad? Este. Tampoco. Este. Tampoco. ¿Este de acá? ¿Este de acá está mirando? Sí, ¿verdad? Ok. Y el que sigue es este. Muy bien, chicos. Hemos encerrado a todos los pescadores que miran al lado derecho. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar al lado derecho. Todos los que miran para allá. A la izquierda. Todos los que miran para allá. La tortuguita. Y esta de la tortuguita. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer a todas las tortuguitas que miran al lado izquierdo. ¿Ella se la miran al lado izquierdo? Muy bien. Lo voy a encerrar. Esta tortuguita. También. Muy bien. Esta tortuguita. No, ¿verdad? Esta. Tampoco. Esta de acá. Sí. Muy bien. Esta de acá. No. ¿Verdad? Tampoco. Esta. Esta. Sí. Muy bien. La de acá. Están mirando al lado izquierdo. Esta. También. ¿Y esta de acá? No. ¿Verdad? Ok, chicos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Ok? Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídate mucho. Adiós. Adiós. Gracias.